Ya le salió libre. ¿Qué? Yo quiero sacar ese tipo de nuestras vidas. Te quiero con nosotros. Trae el contrato de una vez, pues. Jamie, princesa, perdón. Que ni crean que va a surgir otra vez en la música. Olvídate. Lanzo mi carrera musical como cantante. La reina del Flow 2. Muy pronto por Canal 6. Conéctate. Conéctate.